Bueno, en este vídeo una vez que ya tenemos configurado nuestra aplicación para que se vea en las gafas de realidad virtual lo que vamos a ver es cómo nos podemos mover por la escena y vamos a empezar con el teletransporte. Para el teletransporte tenemos diferentes opciones, si clicáis aquí en XR en añadir elementos veis que tenemos varias cosas y en uno en particular en teleportation area tenemos y teleportation anchor. Si voy a clicar en teleportation area aquí podéis ver que nos ha creado básicamente una especie de plano con un mesh renderer, un mesh collider y teleportation area. ¿Vale? Podéis hacerlo así o podemos hacerlo más sencillo que sería simplemente, bueno, sencillo entre comillas ¿Vale? Que es añadir a nuestro suelo teleportation area. ¿Vale? Ya vemos que aquí, bueno, pues nos añade ese elemento. ¿Vale? Esto significa que nos vamos a volver a teletransportar también fuera de este espacio pero bueno, no me preocupa demasiado. Ahora que vamos a hacer el teletransporte también hay una cosa que no hemos gestionado todavía bien con el tema del... de nuestro XR origin ¿Vale? Porque si recordáis estábamos flotando en el aire y eso tampoco tiene como demasiado sentido. Entonces una forma sencilla de asegurarnos de que siempre estemos en el suelo y de que no tengamos problemas va a ser añadir un par de componentes. Por un lado vamos a añadir un capsule collider a nuestro... a nuestro XR origin. Nos lo añade delante. Pues alguna cosa extraña nos está haciendo. ¿Vale? La cosa es que nos interesa que nuestro capsule collider esté localizado aquí. Y básicamente vamos a hacer un collider. ¿Vale? Le vamos a dar una altura de... no de un metro sino de 1,8. Y ahora ya podemos colocar nuestro XR... ¿Vale? Lo podemos colocar pues más o menos en el suelo. La idea de todo esto es que este capsule collider funcione... También vamos a añadir un rigidbody de tal manera que... Bueno, pues el jugador se vea afectado por la gravedad. ¿Vale? De tal manera que... Bueno, vamos a ver si funciona. Si yo lo coloco aquí arriba y le doy al play... ¿Vale? El jugador cae al suelo. ¿Vale? Y se coloca en el suelo. ¿Vale? Este truco, digamos, funciona razonablemente bien... Pero tenemos un pequeño problema con el hecho de que este capsule collider puede... Vamos a dejarlo abajo para no tener ese efecto al comenzar la aplicación de que nos estamos cayendo. Vale, lo vamos a dejar ahí. Tenemos el problema de que al movernos, al teletransportarnos, podríamos rotar y caernos. ¿No? Por efecto de aplicar la gravedad. Entonces, la forma más sencilla es aquí en los constraints del rigidbody decirle que... Bueno, el motor de física no afecte a la rotación en ninguno de los ejes. No hay necesidad porque la rotación al girar la cabeza, etcétera, no se hace en el XR Origin, sino que se hace con el main camera y con los controlables. ¿Vale? Y con esto, pues ya en principio, pues tendríamos nuestra aplicación. Si le damos al Play... Vale. ¿Ok? Tenemos ahí nuestro mando, etcétera. ¿Ok? Vale, como decía... Bueno... Como hemos añadido... No sé si se ha visto antes que cambiaba el color del rayo. Como hemos añadido aquí un Teleportation Area, ¿vale? En el que, bueno, tenemos una serie de elementos que nos pueden ayudar a configurar el teletransporte. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya... Digamos que este es el primer paso. El segundo paso, o lo segundo que necesitamos, que es una cosa que vemos aquí... ¿Vale? El Teleportation Provider que tenemos aquí. Pero además de eso, necesitamos añadir en nuestro... Bueno, vamos a añadirlo en el XR Origin, ¿vale? Vamos a añadir una cosa que está por aquí también, en el XR, que es el Locomotion System. ¿Vale? ¿Qué es un componente? Bueno, podéis añadirlo como un Empty y a ese Empty añadirle los diferentes elementos. El primero es Locomotion System, ¿vale? Y nos pregunta cuál es el XR Origin, ¿vale? Lo coge si no le decimos nada, pero vamos a asignárselo, ¿vale? Vemos que nos ha añadido también ese Teleportation Provider que necesitábamos en este área, ¿vale? Aquí nos estaba preguntando cuál es el Teleportation Provider. Así que arrastramos el Locomotion System al Teleportation Provider para que sepa, bueno, pues quién es el que va a hacer ese Provider, ¿vale? Y, además, nos ha añadido el Snap Turn Provider, que ahora mismo no haría nada, pero, bueno, pues ya lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pruebo esto, vamos a darle al Play. Si os fijáis, cuando apunto hacia el cielo, se ve rojo el rayo y cuando apunto a un sitio al que me podría teletransportar, si clico, ¿vale? Me teletransporto allí, ¿vale? No está muy bien configurado el tema del... El tema de... Bueno, de lo que hemos hecho antes del Rigid Body y demás, por eso pega ese saltito. Y, bueno, como decía antes, como el área también va fuera de muros y los muros, pues no... Si les añadís un Collider ya dejaríais de poder teletransportaros fuera. Pero, si clico, pues me puedo mover fuera. Además del sistema de teletransporte, podemos añadir aquí más elementos interesantes, ¿vale? Vemos aquí el Snap Turn Provider. El Snap Turn Provider, básicamente, lo que nos va a permitir hacer es... Con el joystick, o con... como queramos, pero en principio con el joystick, hacer giros, digamos, de la cámara, ¿vale? Locomotion System, cuántos grados, 45 grados, una serie de cuestiones, pero sobre todo lo que viene aquí, ¿vale? Left Hand Snap Turn Action y Right Hand Snap Turn Action, ¿vale? No están configuradas. Podéis crear las acciones específicamente, añadirlas manualmente, o podéis decirle que use una referencia, ¿vale? En todo esto que... Perdón, ¿eh? Vamos a hacerlo con el mando... Sí, con el izquierdo. Voy a usar el izquierdo para hacer ese Snap Turn. Vamos a utilizar una referencia, ¿por qué? Pues porque en ese XR Interaction Toolkit que hemos cargado, pues ya está preconfiguradas muchas cosas. Y de hecho, si le decís que use una referencia y clicáis aquí, y buscáis, vamos a buscar Snap... O perdón, Turn, ¿vale? Porque en realidad no da lo mismo que sea... No, sí. Snap Turn, ¿vale? Left Hand Locomotion Snap Turn. Esto en realidad, lo vamos a verlo en el siguiente vídeo, bueno, no es más que la configuración de cómo funcionan esas acciones, ¿vale? Y con la mano derecha, pues no vamos a hacer nada. Con esto ya, si yo le doy al Play, y me vengo... Me voy a poner las gafas, más o menos, ¿vale? Yo estoy aquí. A ver si atino, ¿vale? Me puedo seguir teletransportando porque el mando derecho y el izquierdo funcionan para el teletransporte, y con el joystick, si giro a la derecha, veis que me permite rotar. Así que me voy a mover al solete. Muy bien. ¿Vale? Y de nuevo puedo rotar. ¿Vale? Y podéis ver un poco... Ah, mira, qué bonito. Nos hemos quedado con un barril a medias. Ah, no. A medias nos ha movido. Se ha desplazado. ¿Vale? El cañón queda un poco chungo, ese material. Pero bueno. ¿Vale? Veis que, pues en principio ya nos funciona todo esto. ¿Vale? Podéis añadir otro tipo de movimientos. Otro tipo de... En este locomotion existen otras formas de moveros. Por ejemplo, una muy interesante, sería el Continuous Move Provider. Y aquí es importante, si veis, tenemos Action Based y Device Based. ¿Vale? Siempre vamos a trabajar con Action Based, porque de esta manera será genérico y podremos usarlo en cualquier dispositivo que tenga la posibilidad de funcionar con OpenXR. Si usamos Device Based, pues se basará en un dispositivo en concreto. ¿Vale? System, Locomotion, si no le decimos nada, si lo dejamos así, como va a coger el que está en el mismo objeto, funciona. Pero bueno, por completitud, vamos a añadirle el Locomotion System, que es este de aquí, o podéis arrastrar este de aquí. ¿Vale? Forward Source, Pan, Enable Fly, Stress. Save, Use Gravity, una serie de cuestiones que, bueno, en realidad ya las hemos gestionado antes. Y en este caso, pues vamos a decirle que lo haga con el derecho, con lo cual, Use Reference, buscamos Move, y buscamos el Right Hand Locomotion Move. Graph Move es otra cosa. Además de, ahora estamos viendo el tema del teletransporte. Interactuar con los objetos, poder cogerlos, etcétera, etcétera, funciona de manera muy similar. ¿Vale? A lo que estamos haciendo, solo que, bueno, pues con otro tipo de acciones que, bueno, que no vamos a ver. Estoy viendo que tenemos un escalón bien grande, ¿eh? Aquí al principio, esto igual como que tendría que estar un poco más abajo. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente, habiendo hecho eso ya, ahora con el mando derecho, en principio, deberíamos de poder movernos. ¿Vale? Derecha, izquierda, adelante, atrás, ¿vale? Ya veis que, ¿por qué lo del Locomotion System y demás? Y el Teleportation Provider, etcétera, etcétera. Bueno, el Locomotion System lo que va a hacer es encargarse de gestionar lo que pasa cuando intentamos hacer varias cosas a la vez. Como, por ejemplo, estar moviéndonos a la derecha y a la vez, clicar en el teletransporte. ¿Vale? Porque eso significa que, bueno, pues tenemos que hacer diferentes, llevar a cabo diferentes acciones. Y básicamente el Locomotion System se encarga de coordinar todas esas acciones. Y con esto, bueno, pues ya terminamos un poco lo que es el vídeo sobre el teletransporte y el cómo movernos. En el siguiente vídeo vamos a ver ya cómo utilizar este Input System, todas estas acciones y estas cosas que hemos ido configurando de manera bastante oscura y sin saber muy bien cómo funciona. Vamos a ver cómo funcionan porque también es la forma en la que vamos a poder programar cosas específicas para determinados botones, etcétera. Pero eso será en el siguiente vídeo.